En una brisa, rodeo con cientos grandes, ¿me entendés lo que te digo? Cosas como tú ni bandas les cuesta hoy, ¿me entendés? Eh, entonces, ¿qué puede estar mal amigo? Y ese corazón volvió sangre, incluso cuando estuvo muerto Qué cariño donde no había, con el placer que descarecías No valoraste nada, escuchando ideas y versos escrito en la puerta Y hoy escucho lejos tus viejas, que puedo ver detrás de tus ojos ¿Quiénes somos? Nadie importa Todo el dolor enfrenta mis sentidos Y el corazón, lenguas manchó, no lo abrazó Y vamos otra vez Tienes sonrisas se sintieron cuando fingí no odiarte Y hoy te siento superficial Y tus mentiras están mal Cada segundo Es un infierno Y nunca sabes Lo que yo siento Como el dolor enfrenta mis sentidos Y el corazón, lenguas manchó, no lo abrazó Sepulto, rencores, maldados, vergüenza, destreza, este es el final Voy sin remordimiento Como el dolor enfrenta mis sentidos Y el corazón, lenguas manchó, no lo abrazó Y el corazón, lenguas manchó, no lo abrazó Se van al carajo, amigo, al re carajo Se van, boludo El corazón, lenguas manchó, no lo abrazó Y el corazón, lenguas manchó, no lo abrazó El corazón, lenguas manchó, no lo abrazó